Estamos presentes con Vicente Biloni, aquí está Tamara, para los que piensan que se fue, está aquí con nosotros, vení con la cámara, acercate, Vicente Biloni, el primer gran campeón de 100% de lucha y el último campeón es Primo, saludando ahí a la gente de Mega 98.3, lo que quieran decirles, invitarlos a que vayan a verlos. Bueno, el 10 de octubre los espero a todos en el Luna Park, tengo una lucha difícil que vendría a ser como una gran revancha, una doble revancha, porque voy a luchar contra este Gil otra vez, así que bueno, creo que la tercera es la vencida, el que gane esta vez es el mejor, así que los espero para que me vengan a hacer el aguante. ¿Qué querés? No, hables un poco que cuente. Bueno, que yo no voy a festejar los 200 programas, sino voy a festejar el retiro de acá de mi primo, que seguramente va a llegar con su moto y se va a ir en ambulancia. ¿Pero la otra vez también se fue en ambulancia? La otra vez me tocó a mí en Inmolacia, a veces, bueno, los cálculos fallan y... ¿Cuál es la técnica tuya, tu golpe? ¿Cuál es tu...? ¡Ay! 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 ¡No, por favor, por favor! No me preguntes más, es un problema mío. ¡Ay! 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 ¡Ay